¡Córrele, córrele, córrele! Permiso. ¡Dale! ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? ¿Cómo sabías que yo estaba acá? No puedo... ¿A dónde se fue Luna? Se fue, es por algo urgente, se tuvo que ir por... Pero está en problemas. ¿Qué pasó? No, Mateo, no está en problemas. Bueno, la voy a buscar yo. No te puedo contar, perdóname. Sabes, escúchame, ahora me tengo que ir, me encantaría quedarme hablando, ¿sí? Pero, perdón, otro día nos vemos, ¿sí? Gracias. A ver. ¿Y eso?